El sábado vamos de caco, subidita al montí, a las 8 en el escampao, donde hacemos las quedadas. Es caminar y bajar corriendo quien pueda, lo que se dice caco. Si soy yo, me apunto. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde vamos hoy? Al montí. Al montí y bajamos. Ya almorzamos. Se me ha olvidado, no he cogido dinero. Correr, por favor, que no es un paseo esto. ¿Qué hacemos? ¿Corremos o qué? Corremos, ¿no? Corremos un poco. Venga, va. Venga. ¡A tope de Power! ¡A tope de Power! ¡Ah, que no organiza esto! Bueno, este año, este año vechino. ¡A tope de Power! Claro. ¿Dónde está Josué? Está malo, está en la cama. No me jodas. No me jodas. Sí, sí, está malo. ¡Ale, pues! Entrenamiento para de Benz con lluvia. ¡Qué malo! ¡Qué malo! Vamos, va, que queda poco al montí menor. Venga, quince minutos en el montí menor, Adrián. ¿Quince? ¡Quince, va! ¡Venga! Mira qué chulo hay la luna. ¡Ven, güey! Territorio de Medios. Estas en 20 días. En 20 años, este año nos rodea, Venga, que vamos ya por el caminito de bajada, aquí, aquí, aquí está bonito, ojo, ojo, los cielos mojas. ¿A que me caigo? Más o menos, apoya ahí la mano, apoya la mano en la piedra, salta, venga, que bonito queda la montaña, la mojadita, después de las lluvias, los malos son las piedras, que resbalan, que no veas. Venga, que estamos ya en final de ruta, llegamos a la pista, y estamos ya terminando, va. Bueno, pues por hoy, ya vale, hemos hecho un montí menor, Honda montí menor, en dos horas, a ver, que me voy a parar, dos horas 05, 7 kilómetros 33. Los demás de grupo, se han ido a hacer ruta mal, venga, venga, Dian, choca aquí, pedimos el vídeo, venga. Hasta otra. Chau. Chau.